14 de febrero, yo estoy con una tipa, muchacho, allá, y ella está en una segunda, y yo estoy abajo, tú sabes, y yo loco por manga mi tipa, porque estoy ella, tú sabes, loco por eso va lo mío, y yo me dice, ella, sube, ven, pero que está la puerta del vaina con candado, porque ella le tiene un candado, eran los menores, los dos, ya tú sabes, agarré y me volé por la segunda, cuando empaqué dedo mío allá arriba, qué sé yo qué, di unos movimientos, muchacho, parece que ella vivía con una tía, y la tía iba saliendo, pero era delicadísima, cuando yo agarré, que empecé a volar plato por ahí, muchacho, ya tú sabes, caí yo atarrada de la casa del pana, me subí por arriba una mata de mango, y caí abajo, me desaparecí, y yo y todo el mundo del fantasma, tú sabes, y una vaina. Ahí vino el color del fantasma de una vez, ahí, ahí, ahí. Marito, yo terminé el año escolar, ¿verdad?, pero cuando tú terminas flojo el año, porque tú te portas mal, antes te daban tres meses de clase para pasarte el año, que eso era como de verano, en vacaciones, ¿qué pasa?, que estamos en la escuela, y me dice una tipa del barrio, que le enseñe, tú sabes, lo mío. ¿Te pusiste moca de una vez? No, adentro del curso, ¿qué moca?, yo era un rular, y se lo enseñé adentro del curso, cuando eso era una profesora de allá del pueblo de arriba, que nos daba clases, y ya tú sabes, mambo y fuego con ella, la profesora Cek y yo, ya tú sabes, me mandaban para la dirección y de todo, y todo el mundazo, las mujeres, la culebra, la culebra, qué sé yo qué, y los panas, y de todo el mundo, se quedan con ese nombre, y todavía hay mucha gente que me dicen la culebra aquí. Sao soy leyenda como Tego, la pesamos en la balanza pa' que vea como brego, desde los catorce to' mis panas se fundien, tengo hermanito preso que por gramo lo vendien, que en paz descanse el alma de to' lo que cayen, quiere que le dé un pedazo, quiere que lo meta entero, con dones por paquete, yo nunca voy el pelo, los tigueres me tiran que yo tengo que bajarle, el panty de tu jeva pa' romperle los canales, el panty de tu jeva pa' romperle los canales, nos da alto un flow cilindraje, nos da alto un flow cilindraje, tú no te subes por miedo a que te baje. Bienvenido a su canal, mi gente, tenemos una entrevista muy inclusiva de Santo Domingo, un joven de la provincia de San José de Ocoa, que actualmente está aquí con nosotros para darle este contenido, cuéntame de ti, Ángel Don. Gracias, gracias, estamos aquí, primeramente gracias a papá Dios por la oportunidad de hacer, tú sabes, estamos activos, estamos bien, gracias a Dios, estamos ready para esto. Eso es lo que me gusta a mí, que tú estás positivo y quieres darte, o sea, a conocer en esos tiempos que tú estabas activo en la música, ahora mismo yo tengo un público nuevo que te quiere también ver como exponente, como rapero. Háblame de ti, un poco de tu vida, mano, ya que hace tiempo porque no te veo lo que en el movimiento, metiéndome, o sea, estando activo. No, lo que pasa es, te voy a explicar sobre eso, que hay mucha gente que piensa que yo no estoy activo, porque cuando yo despegué de Ocoa, yo empecé mi carrera en otro lado, y tú sabes que ya hay otra gente que me ve, otra gente que me sigue, hay mucha gente de aquí que me siguen todavía, mucha gente me conoce, y la gente que son de la vieja escuela, que son de los míos, saben que es lo que es conmigo, y que siempre me mantengo en el mambo, porque yo veo en los freestyle, veo en todo, y cuando suelto un tema, candela. Eso es lo que está, eso es lo bueno, que todo el tiempo está activo, aunque no estás soltando música a tu canal actualmente. No, tengo un tiempo que no estoy soltando, porque quiero darle un buen producto a la gente, porque estamos muy saturados con lo mismo, entonces me gusta fluir, hay muchos temas preparados por ahí ya, que estamos ready para el año que viene, ya este año que entra romper, tengo temas con Edison y con Poloro, tengo temas con el productor mío, Modera, el Carrizo, el mejor, ya tú sabes, estamos activos. Esa es la vuelta. ¿Qué pasó contigo que tú decidiste irte para Santo Domingo a trabajar tu carrera, a estar en trabajo, a estar con tu familia allá? ¿Qué pasó contigo? Bueno, manito, ahí te voy a decir que fue un bobo, porque, ¿qué pasa? Que cuando yo estaba aquí, yo tenía una vida demasiado rápida, y había un proceso, mucho trabajo, mucha vaina, porque yo vengo de un barrio, yo que tú sabes que, aparte de ser calentón, es un barrio difícil, entonces para tú salir adelante, a veces se te hacen las cosas difíciles, se te trancan los caminos, y gracias a Dios que yo encontré la música, y yo pude escalar, tú me entiendes, y me fui para la capital a trabajar, yo allá vendí empanadas, yo allá empaqué, tú sabes, en supermercados, y trabajé mucho, trabajé en la Presidente también por un tiempo, y me metí a pintor en una, a instalador, hice mucha vaina allá, porque uno es un joseador, y tú sabes que anda en la vida buscando, y gracias a Dios no me ha mantenido. O sea, tú te fuiste a josear para allá, actualmente tú estás allá, también tú joseo también, porque eso nunca para, uno siempre está joseando. No, gracias a papá Dios tenemos joseos, pero ya gracias a Dios estamos más tranquilos, estamos más chilling, aprendimos algo, y gracias a Dios con todo lo que yo pasé, de lo que yo aprendí, tú me entiendes, ya yo puedo decir que estoy más tranquilo, y tengo una familia, estoy ready. Tú dices que está ahora estable, establecido en tu vida actual, ¿verdad? Tú sabes que nos faltan muchas cosas por lograr, porque yo vengo de un barrio, como te digo, una familia pobre, que yo no, hasta que yo no vea a mi mamá heavy, a mi papá ready, yo no puedo decirte a ti, no, yo estoy bacano, ahora sí estamos comiendo, estamos bien, estamos vistiendo heavy, y tenemos un par de pesos para uno moverse, pero no te puedes decir que no, que yo tengo, y que no, nosotros estamos en el joseo, gracias a Dios todavía. Eso es lo que se quiere, eso es lo que se quiere, que tú estás siempre activo con lo que es tu vida, tu familia y eso, y aparte de eso, siempre estás activo con tu música, que no, aunque tenga serie eso, no te has retirado. ¿Has pensado tú, como, ponerte puesto, 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 para la música, y si ya, este año es mío? No, es que este año venimos ready con todo, porque tengo, te estoy diciendo, tengo como 30 proyectos ahí, tenemos música, tenemos track, tenemos dembow, tenemos rap, porque, a que yo vengo de la línea del rap, tú me entiendes, yo me sé defender en toda la área, entonces, gracias a papá Dios, gracias a papá Dios, este año venimos a romper, por eso estamos haciendo esta entrevista, que esto es lo mejor que viene, viene el mambo, viene el fuego, mi gente, vamos a esto. Eso es lo que está, eso es lo que está, tenemos la emoción, mi gente, estamos picantes. Entonces, ¿cómo tú iniciaste en esto, loco? ¿Cómo se dio, surgió lo que es tú llegar a la música, y dices, wow, yo puedo cantar, yo puedo escribir, yo puedo hacer mi música? ¿Cómo tú iniciaste en esto? La historia vino, hermanito, yo tenía como, como ocho años tenía yo, yo en mi casa, a mi papá le mandaron un ratito de eso de, de eso de CD, tú sabes, usaban, que traían cinta y CD, y la hermana mía me regaló un CD, ahí tenía una canción, tenía una canción de Bicosí, una de Tol de Fadel y Cocuyuela, yo creo que era, que era cristiana, y tenía una de, de, de Redimido, y tenía una de tempo, o sea, había música tanto como cristiana, como, como música de calle, explícita, ya tú sabes, en esos tiempos, y a través de eso, cuando yo, yo escuchaba eso al tida, tú me entiendes, tanto Bicosí como Tempo, y esa gente, yo, yo me vivía la película, y empezaba a cantar, me aprendí esos temas, y un día mi papá llegó, y me cayó cantando, esos temas, mi papá, un hombre, tú sabes, de campo, que es enredado con eso, y me dijo de todo, ya tú sabes, pero que a mí me siguió apasionando eso, y a la edad de como de 12 años, yo empecé a escribir, en la escuela, yo, cuando la profesora estaba dictando clases, o bregando en la pizarra, yo lo que estaba era escribiendo música, yo no estaba en clase. O sea, que tú tomaste la música en serio, que ya tú lo que estaba era, ¿cómo te digo? Se dice aquí, en Dominicana, fundió con tu música. No, que esa era la pasión mía, manito, desde esos tiempos, ya esa era la pasión mía, entonces, yo me fui actualizando con el tiempo, y ya lo que, como el 2012, yo hago mi primer tema, que lo hago con un carajito que se llama Chimbala, de la sabana, le dicen Chimbala, y de ahí surgió el otro tema, que hicimos un café al dos, con Chiquinota, Chimbala, Alexander y un par de carajitos más, y de ahí en adelante, entonces, yo conocí a Edison, y ahí ya eso fue otra historia. Eso fue otra historia, pero aparte de que tú me vayas de esa historia, ¿en qué año fueron, o sea, esos inicios tuyos que tú iniciaste, ¿en qué año? Para que la gente esté presente en los años también. Ya eso fue como 2012 o 2013 ya, que grabamos esos dos temas, y empezamos ya lo que es grabar, pero cogimos saco de lucha, porque nadie no quería abrir la puerta, no había estudio, Chiquinota no tenía estudio, ni sabía bregar con eso, ni Alexander, y nosotros andábamos atrás de un tipo que vivía atrás del liceo, que él se llamaba, ¿cómo que se llamaba, muchacho? El que estaba atrás del liceo ahí, que era el primero que grababa aquí, DJ Dauran, ese, sí, uno de los primeros que grababa aquí, a todos los artistas y de todos, hicimos un café al dos ahí, que ni bien salió, pero estábamos en la práctica, nosotros lo vieno como práctica, y en el momento lo vieno duro, porque era la pasión que sentían, ¿no? ¿Tú me entiendes? Claro, claro, me dicen que antes era difícil, loco, hacer música, ¿cómo eran esos tiempos antes? Muchachos, que aquí, o sea, era difícil, pero lo más difícil era que no todo el mundo tenía la capacidad para grabar, el único que tenía esa capacidad de hacerte un tema, de que así jeviera, era el muchacho que te estaba hablando, ahora tú me entiendes, que se me va el nombre, porque hace mucho tiempo, y yo no grabé muchos temas con él en ese tiempo, porque eso era por oportunidad, y a mí quien me llevaron fue en esos muchachos, que yo desde ese tiempo ya yo entonaba, y nadie entendía, porque yo estaba actualizado el tiempo. ¿Tú estabas ya rapeando primero, primero que ellos? O sea, yo vengo rapeando primero que ellos, porque vengo desde Macarajito, ¿tú me entiendes? Pero que yo era algo que lo tenía, que yo les rapeaba a ellos, y por un tiempo lo tuve por dentro, pero les rapeaba a ellos, nunca había agarrado un micrófono, ni una pita, porque yo no me crié con una computadora en mi casa, no me crié con nada de eso, tú me lo estoy diciendo. Yo, lo único que yo estoy diciendo, lo único que yo tuve fue el ratito, que mi papá una vez me lo quitó, porque ya tú sabes, que le iba a estar trayendo y de todo, porque me vio rapeando una música, ya tú sabes, explícita de tempo. De tempo. O sea, tú comenzaste escribiendo, y ¿cuándo te dio a ti para tú comenzar a meterte a un estudio musical? Sí, en ese tiempo, te estoy diciendo, después ya cuando yo empecé a cogerlo en serio, fue cuando yo conocí a Edison, que fuimos a donde andé, un carajito de ahí, que es primo mío, ese flow, Joel Flow. Empezamos a cantar ahí, ahí grabamos un tema, La Mala, todavía me acuerdo, ya tú sabes, un tema ahí, una loquera hicimos, que nos metimos a... Callada, callada. Sí, usted callada, que no pasa nada, pero para tu caso usted se fue mancada. Yo estoy activo con el movimiento de la vieja. No, yo sé, yo sé, yo siempre tengo ese seguimiento hacia ti, en Instagram, en YouTube, cada vez que suelta una vaina yo estoy activo con eso. Claro, claro, yo me sé todos los temas, porque la gente no sabe mi historia, yo vengo ya desde 2010 para acá jodiendo con esto, hace rato. No, yo sé. El sello viene desde atrás, no sabe ser pista. Sí, no, yo sé, porque yo una vez fui a donde... Fue grabando a nosotros. Andé, a ustedes ya, que fuimos a grabar el café al do, que yo ese día tenía que irme para la capital. ¿No le voy a hacer una entrevista al sello? Claro, y hoy me gustaría. Sí, no, vamos a romper con eso. Claro, porque yo quiero que alguien me haga algo, porque hay una historia grande en mi loco. Sí. No, pero gracias a Dios, manito, estamos ready para este año que viene, y hay muchas historias que contar en verdad y tú sabes, agradecido con Dios todo el tiempo, agradecido, porque yo he pasado procesos, tú sabes, porque la música aquí en Ocoa todavía, todavía en día es difícil, porque a veces, como te digo, por tu coreate con gente que no tienen talento, al que tiene talento lo limitan. Claro, claro. Porque no es lo mismo, a veces el que no tiene talento va allí, y atento a que le cae bien al productor, o es bacano con cualquiera, le graban todos los temas. Gracias a Dios ya yo tengo otra oportunidad en la vida, tú sabes, que el que yo no puedo comprar con mi bacanería y mi talento lo compro con dinero, pero yo tengo el talento para ponerlo, ¿tú me entiendes? Y eso es lo que yo le aconsejo a los productores también, cuando usted ve un chamaquito que tenga talento, empaquetalo, y no le lleve interés, que nadie sabe que ese carajito mañana, para ser del que tú vas a cobrar por ciento, no piensa en el dinero, porque mañana tú puedes decir, ah, este carajito se pegó, ese tema lo grabé yo, esa pita, y ese flow, a ti te toca un por ciento. ¿Tú crees, tú crees, discúlpame que te interrumpí, ¿tú crees que aquí los productores atrasan el movimiento? No todo, porque yo tengo panas dentro del género que son productores y los respeto, pero la mayoría sí, porque tengo que expresarme también, porque ahorita dicen, no, porque qué sé yo qué es esto, que fulano dijo esto, no todo, ¿tú me entiendes? Pero hay productores que andan más, la mayoría andan más atrás de los 2.000 o 3.000 pesos que tú le puedas dar, que de que ese carajito explote su talento y que él se pueda pegar como productor y el artista también. Hay productores que por querer ser artista, atrasan al que está cantando de verdad y al que es artista. Pero como te digo, hay productores que tienen el talento para producir música y para cantar también. Pero no todo el productor, que hay muchos productores que se creen demasiado artista y eso le atrasa su carrera como productor. Y aquí hay para todo el mundo. Claro, claro. ¿Tú sabes qué es lo que atrasa aquí crear lo que es contenido? Te digo, porque aquí hay muchos artistas. Yo estoy aquí en esto porque a mí me... Yo realmente vi visiones. Dije, voy a hacer entrevistas, porque aquí todo el mundo quiere cantar. Nadie quiere hacer videoblog, nadie quiere hacer reto, nadie quiere hacer nada, nadie quiere hacer un programa. Aquí todo el mundo quiere ser artista. Yo dije, espérate. Yo puedo tener más talento que mucho y estoy en esto haciendo entrevistas, ¿me entiendes? Todo el mundo quiere ser artista, pero no todo el mundo tiene el talento para hacerlo. Ser artista no es montarte en una pista, hablar de mole y de patilla, porque eso lo hago yo. Yo te puedo hablar de mole y de patilla, pero al final te meto un sentido en el tema. Todo el mundo habla de culo, de nalga, de chapa, que todo el mundo habla de lo mismo y tienen una monotonía los raperos de ahora. O no vamos a decir los raperos, porque son artistas que están enganchados en ese ritmo del dembow, que es un ritmo también apasionante y te puedo decir que es uno de los mejores ritmos que nosotros tenemos. Pero ¿qué pasa con el dembow? Que todo el mundo se monta en la ola de lo que están haciendo. Cuando tú ves un carajito, como ya en ser la melodía, tú ves que él está haciendo algo diferente y por eso se mantiene en la paleta. ¿Tú me entiendes? ¿Tú crees que ahora el género imitan, loco? Porque ya sale, ya, es verdad, pero ya quieren hacer lo mismo que él está haciendo. Una pista sin key, que si yo qué le quité un high y ya quieren hacer lo mismo. Después que el rochi salió, yo creo que el 95% de los que están cantando dembow, porque hay artistas que están cantando otra vaina, ¿tú me entiendes? Y también cantan dembow, pero en su estilo. La mayoría se parecen a rochi, en la forma de rapear, en lo que dice, en los códigos que él pega. Entonces el artista yo creo que tiene que ser más creador con el lápiz. ¿Habrá gente aquí que se parezca a rochi, loco? No, pila, pila, hay pila de artista. Lo que pasa que, como te digo, uno no se puede corear de esa gente porque en verdad esa gente no son el ambiente mío. El ambiente mío son la gente que tú conoces, que se mueven conmigo en lo musical y con esa gente que tú, porque yo me coreo. Pero mucha gente, cuando tú le ves el flow, cuando tú ves cómo cantan y cómo quieren rapear, quieren tener ese flow porque no es que lo tienen tampoco. Pero si tú no, o sea, si son imitadores, ¿tú se la da como altito o como imitador? ¿Cómo te explico? Lo que pasa con ese sistema de la música es que hay un público que lo sigue simplemente porque están en el sonido, se pusieron la macra de rochi, se pusieron los lentes que se pone rochi, pila de menores, pila de tigre, lo siguen. Y eso es lo que los menores siguen. ¿Qué pasa? Yo te puedo rapear a ti de los que están rapeando los voceros de ahora. Pero es lo que te digo, yo tengo que meterle un sentido a eso. ¿Tú me entiendes? Si yo ahora mismo yo te canto un verso de cómo yo te escribo un tema sin yo tener que, o sea, cantando la cosa de calle sin tener que sonar monótono como yo, yo te lo hago. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo tú me harías eso? O sea, dame un tutorial a los tigres. Entonces yo te empiezo rapeando. No está alto un flow cilindraje, eso es el coro. No está alto un flow cilindraje, no está alto un flow cilindraje, tú no te subes por miedo a que te baje. Si me pongo pal dembow, tienen que mamarme el huevo, la cotorra sol letal por la calle que yo llevo. Demasiado actualizado, soy leyenda como Tego, la pesamos en la balanza pa' que vea como brego. Desde los catorce todos mis panas se fundían, tengo el manito preso que por gramo lo vendían, que en paz descansa el alma de todos los que cayen. ¿Quieres que le dé un pedazo? ¿Quieres que lo meta entero? Condones por paquete, yo nunca voy el pelo. Los tigres me tiran que yo tengo que bajarle el panty de tu jeva pa' romperle los canales, el panty de tu jeva pa' romperle los canales. No está alto un flow cilindraje, no está alto un flow cilindraje, tú no te subes y cuidado, tú que que te cojan la voz y hagan el dembo. No, yo no voy a poder copiar esa voz, manito, porque es una voz como yo mismo hablo, así mismo yo canto. Volví de nuevo, no tengo relevo, tan yemas de huevo, le parto la madre, lastimo tu ego, tú no te la juegas como me la juego, tampoco la brega como te la brego, mi cuenta subiendo la tuya, te encero, te freno en un carro negro que no tiene placa, ratrillo la aca, me robo tu gata, te la torturo en una subata, siempre bacano como el cirujano lo que lo contamos, no nos doblamos y después que gastamos modelos rapamos y sonar los disparos, yo nunca le paro, tampoco me embalo. Ay, 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 lo mandan a callar mi gente, ay mi madre, aquí hay letra por pila, que lo que, tú aprendiste esa letra en el barrio, ¿qué fue lo que te llamó la atención, escribí notas altas y vainas así, tú veías los tigres, percos y vainas. Son vivencias, en verdad, son vivencias, porque yo, gracias a Dios, lo que consumo es alcohol, tú me entiendes, pero son vivencias que si yo me metí en una nota de alcohol y veo los tigres que están en alta, yo también me he juntado con gente calentón y que a veces ando con ellos porque yo me corrio de tigres, simplemente a veces no hago la cosa que ellos hacen más para allá, tú me entiendes, porque no tienen desafíos, pero sí conozco la realidad de ellos, tú me entiendes, yo no rechazo al que anda de que en vicio, al que tiene ese sistema, tú me entiendes, yo no lo rechazo, yo con esa gente que me he coriado siempre y a esa gente yo le tengo amor porque me han respetado y a veces un delincuente te respeta más que mucha gente serio que cuando tú dale espalda están hablando mal de ti y son mucha gente que te vieron a veces hasta se criaron contigo y hoy en día cuando tú dale espalda este sí le se la da, este esto, este aquello, pero no son gente, esa gente, no son tigres de verdad porque cuando es un tigre a fulano hay que darse, a fulano la tiene, fulano está haciendo su diligencia porque entienden el sistema, tú me entiendes. Claro, 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 manito, manito, vamos a hablar, cómo tú vienes con Edison en el barrio, loco, cómo tú vienes, sabes que Edison es uno de los que yo veo ahora mismo, uno que vino del tiempo mío, me entiendes, metiendo mano 2010, 2012, siempre lo vi, aunque muchas veces se quieren pasar con él, pero yo estoy claro, me entiendes, quién es él hace rato, cómo tú vienes con él. Oye, yo a Edison no conocí en la escuela, hubo un pana que tuvo un pleito, eso no se menciona, que iba a pelear conmigo porque ahora somos pana, ya después de eso hicimos como que dice una familia, iba a no tener un problema y qué pasa, que yo empaqueté al tipo, él fue y me buscó a Edison, pero que Edison me conocía y lo que hizo fue que me abrazó y de ahí para adelante, yo y Edison comenzamos a hacer coro, qué pasa, yo una vez tuve un problema con el burro en la escuela, que el burro ya es mío y de todo, ya eso pasó ahí, murió ahí. ¿Qué pasa? Que yo bajé para el barrio yo solo, atrás del burro, buscarlo, yo venía como con un cuchillo, creo que era, y cuando yo venía por la principal, por donde vivía él, o donde paraba él, por ahí por donde Lebrón, esa gente para allá que él paraba, Edison me agarró y cuando él me fue a abrazar, él me cintó el cuchillo y me lo quitó y me dijo, no, no, vete por el barrio y me mandó, yo le hice caso porque en el momento que lo fueron a buscar para que peleé conmigo y él lo que hizo fue que me abrazó, él se ganó mi respeto porque a veces tú puedes tener valor para tu pelea con 60, pero cuando una gente se gana tu respeto, eso vale más que todo eso. Desde ahí tú tomaste cariño, ¿viste realmente la lealtad con él? Claro, yo vi su lealtad y en verdad yo soy un garajito que yo tenía más respeto como un tigre de la calle en ese momento que como un artista. Mucha gente sabía que yo cantaba porque yo siempre improvisaba en la escuela, hasta la exposición él hacía improvisando, bueno, él mismo sabe y yo, tú me entiendes, cuando yo despegué de ese sistema, yo caigo, yo empiezo a bajar para la cazadela, la cenopana, improvisábamos, nosotros durábamos hasta la una de la noche improvisando solo ahí, pam, pam y yo veía el talento del loco y nos íbamos para la escuela, la gente la barra improvisando contra nosotros, la gente de la culpa improvisando contra nosotros porque era no, era Edison, había uno del pueblo arriba, ese era Toronto, Toronto es mío, Dios lo bendiga aunque quiera que esté, Toronto, Edison y yo contra todo el que venga y no había, había Bobo con nosotros improvisando en ese tiempo. O sea, que ustedes tenían equipo en ese tiempo, tenían fristales, fristales. Sí, tenían los fristales pero que yo, es lo que te digo, el del pueblo arriba de Toronto era durísimo y Edison también y yo siempre metí una cara porque yo era una, en ese momento yo era una cura, tú me entiendes, yo tenía más calle que el titaje pero yo me curaba con la gente, pero qué pasa que en ese tiempo yo escribía mucho, yo escribía mucho pero a Edison yo le veía un talento porque cuando le improvisaba decía cosas profundas en la vaina y yo lo jaleé y digo, bueno, que tú no escribes ni nada porque no estaba no conociendo y me dice, no mío, es lo que me gusta improvisar, digo yo, ponte a practicar y escribe, ponte a escribir. Cuando el loco escribió el primer tema yo pensé que había sido el número 10 porque el loco fundió desde cuando sacó el primer tema una vaina. Tú te sorprendiste realmente porque tú, o sea, tú esperabas de eso de él que él daba a nadie ahí. Sí, porque yo veía que cuando él improvisaba decía Edison es como un cancerbero pero un cancerbero positivo porque tú sabes el cancerbero tenía dudas él es el positivo. El creyente entendió que el cancerbero tenía su creencia en lo malo. No, quizás no era que la tenía porque el que lo entiende a él tenía su duda que todo el mundo en un momento de la vida ha sido cancerbero. Tú en algún momento te has preguntado que si existe esto que si existe aquello pero al final, al final lo que cuenta es la persistencia que tú tengas es la creencia que tú tienes. Esa es la vuelta. ¿Me puede dar más datos del, o sea, en el barrio? ¿Cómo eran ustedes en el barrio? O sea, con el apoyo, ¿cómo eran ustedes caco caliente o vaina? ¿Cómo eran ustedes en el barrio? No, porque, como te digo, yo tenía, como te explico, tenía un respeto callejero porque yo andaba con gente picante en ese momento que era antiguero que por código yo no menciono porque hoy en día todavía están en la calle. Muchos lo han quitado pero que Dios lo tenga en gloria, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que yo me hago coro con Edison y me correo con él porque aparte de que me gusta la música, de eso es lo que me gusta, yo estoy entreteniendo mi mente porque yo vengo de un mundo que si yo había seguido como iba, me iba a fundir. Él lo sabe, ¿tú me entiendes? O sea, en ese momento mucha gente me veía mal. Una vez Edison me dijo, a mí alguien me dijo que esa persona pensaba que yo metía droga y que yo hacía vaina y yo le di la razón y no era que yo metía droga pero yo le di la razón porque esas eran las acciones que yo daba, ¿tú me entiendes? Y a veces que a la gente tú tienes que, hay gente que dicen algo de ti y tú le dices sí, es verdad, tú tienes razón en lo que estás pensando aunque no sea así porque que yo estaba en otro mundo yo estaba ahí andando con delincuentes me estaba juntando con ellos estaba, tú me entiendes que yo no hiciera lo que yo hiciera estaba dando de qué hablar. O sea, que tú andabas duro en un nivel de bajo vicio, o sea, que no andabas en esos mundos tú andabas duro en sistemas de calle bebedero y vaina. O sea, yo me sabía juntar con lo vicioso con lo que movían el producto, tú me entiendes pero no hacer lo que ellos hacen o sea, yo estaba ahí y ellos me respetaban porque todo el tigre te tiene un respeto depende de cómo dice si tú eres de ahí o no eres de ahí. Entonces ellos mismos hablaban y decían no, fulano no es de nada, fulano me lo aparta de ahí y hasta partían por mí porque en el sistema cuando se movían también se encontraba problemas y ahí sí yo estaba metido. Ay, bobo, mi gente, tenemos una historia fuerte por aquí. Tenemos que prender la televisión y ver una película de Netflix. Tú sabes que estamos hablando sacos de temas picantes, algo que nadie sabe pero de ti ya lo vamos a ver ahora el público. Hasta yo lo estoy sabiendo yo no sabía par de vaina. tu relación loco, háblame de tu relación mujeres, vaina, ¿cómo va eso? Eso fue un bobo, ahora yo estoy ready, gracias a Dios tengo mi familia, tengo un hijo hermoso, gracias a papá Dios tengo a mi esposa, estamos ready, tenemos mi casa y de todo, estamos ready y ya tú sabes pero hace tiempo atrás yo era fundido, yo tenía, tú sabes un mundo Edison, ¿sabes? Son vainas que yo respeto mucho a las mujeres, yo siempre he sido gantel con eso, yo siempre fui mujeriego, siempre, tú me entiendes, no he dejado de hacerlo pero gracias a Dios respeto a la que tengo porque tú tienes que saber cómo tú estás. Que no dejas de hacerlo y cuidar a tu mujer de esta entrevista, bobo para mí, no, copyright. La mujer me está clara de todo conmigo, ella sabe lo que tiene, en realidad, ella sabe que antes de yo estar con ella pues ella me conoce desde antes, tú me entiendes, ella sabe el sistema de que yo era calentón. 14 de febrero, yo estoy con una tipa, muchacho, allá, y ella está en una segunda y yo estoy abajo, tú sabes, y yo loco por mangar mi tipa porque estoy ella, tú sabes, loco por eso va lo mío y yo me dice ella, sube, ven, pero que está la puerta del vaina con candado porque ella tiene un candado, era uno menor de los dos, ya tú sabes, agarré y me volé por la segunda, cuando empaqueté de dos mías allá arriba, qué sé yo qué, vi unos movimientos, muchachos, parece que ella vivía con una tía y la tía iba saliendo pero era delicadísima, cuando yo agarré que empecé a volar plato por ahí, muchachos, ya tú sabes, caí yo atarrada de la casa del pana, me subí por arriba una mata de mango y caí abajo, me desaparecí, y todo el mundo el fantasma, tú sabes, y una vaina. Ahí vino el color del fantasma de una vez, ahí, 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 tú todavía en amor fue, ¿o era? No, en amor no, porque era la primera vez que yo vi a esa tipa, o sea, la primera vez no, sino que yo andaba atrás de ella porque la tipa me tripeaba y después llegamos a tener un tiempo de amor y de todo y después de eso nos soltamos en banda porque yo andaba muy rápido, yo tenía un par de menores, yo tenía un par de menores en la calle, tú me entiendes, entonces, ella era una chamaquita que era estudiosa y bacana y de todo y hasta que ella tuvo que darme su banda ella misma y yo rular y seguí para adelante. O sea, que tú la viste desde la escuela, tú viste buscándola. Ella fue a la escuela una vez, fue a recibir una, ella estaba en el colegio, ella fue a la escuela como cuando tú terminas la escuela que te dan los, cuando, la pasantía, ella fue a la escuela para su pasantía y yo la conocí allá y ahí yo empecé a darle cotorra y yo la ofendí ese día y ella un día en el parque andaba con una prima y uno de los muchachos llamó a la prima y ella, la prima de ella me saludó porque era del barrio mío entonces ella le dijo mira, no le hagas coro a ese que ese, qué sé yo qué, ese tigre ofende a la mujer y ya sé, yo vengo acá bacana pero yo soy medio, yo soy el más serio y ahí empecé a darle cotorra y fue otra historia o sea, tú leíste con cotorra que tú eras medio ¿verdad eso? claro, no, pues yo tengo dos hermanos medios mucha gente en ese tiempo me decían que si yo era medio ¿qué? y yo le di con esa y ella se la creyó pero al tiempo ella se dio cuenta que no, ya después que yo le había dado banda por ahí, por ahí comenzaste con esa historia del fantasma por eso el barrio tiene que ver el fantasma te decían el mundazo me decía el fantasma y tenía otro apodo que era la culebra que sea otra historia apodame esa historia porque estamos en historia me sentamos un nivel de historia yo terminé el año escolar pero cuando tú terminas flojo el año porque tú te portas mal antes te daban tres meses de clase para pasarte el año que eso era como de verano en vacaciones ¿qué pasa? que estamos en la escuela y me dice una tipa del barrio que le enseñe tú sabes lo mío te pusiste moca de una vez adentro del curso yo era un rullar y se lo enseñé adentro del curso cuando eso era una profesora de allá del pueblo arriba que nos daba clases ya tú sabes mambo y fuego con ella la profesora Zeki y yo ya tú sabes me mandaban para la dirección y de todo y todo el mundazo las mujeres la culebra la culebra que se dio qué y los panas y de todo el mundo se quedan con ese nombre y todavía hay mucha gente que me dicen la culebra aquí ¿pero eso lo supieron gente? si no porque eso lo supo todo el mundo porque fue alante en el curso tú sabes habían como 30 estudiantes y fue alante de todo el mundo y yo le enseñé ella me dijo tú no tienes valor para enseñarlo y venga ahí se lo saqué ahí yo el valor tuyo no porque que tú sabes que yo lo que era tú sabes lo que te estoy diciendo que yo desde menor yo vivía dando corriente yo era rapidísimo me gustaba bailar con Guille y esos muchachos en esos tiempos esa lo que era de los bailes y la vaina cuando se bailaba de embob Pablo Pidi y esa gente para allá atrás yo también me metía a esos coros de bailar tú me entiendes ya todavía cuando eso yo no me había destacado mucho como altita todavía pero ya según fue pasando el tiempo ahí entonces yo entré de nuevo a la música pero siguió esa fama de los nombres la vaina que la culebra que el fantasma ya tú sabes yo me daba unos humos que hasta por los contenidos andaba ya tú sabes porque yo era yo era loquísimo pero gracias a Dios tú sabes a otro nivel ya estamos con otro güey claro claro no realmente tienes saco de historia y saco de vivencia junto a Edison por ahí hay tu historia por ahí pero la vamos a contar en la próxima entrevista otra historia dura que te llevan a tu canal de televisión y de todo que te pasan hasta por el 12 esa historia durísima manito que te la voy a contar en la otra entrevista porque mírame gracias a Dios yo he pasado mucho bobo pero le di gracias a Dios porque gracias a Dios tú me entiendes soy quien soy hoy en día y que despachan por ti todo el mundo a todo el mundo muchachos yo hice que despachan miles de veces pues yo regaba uno un huevo con fruta de cedro que había que que soltar dice buen banda vos mi gente ustedes saben mi gente tenemos Ángel Don Ángel Don ese nombre pues yo también de donde viene ese nombre Ángel Don ese nombre viene de ahí yo te digo que yo a una tipa le dije que yo soy o sea nos dejamos y yo le dije a ella ya no me diga Ángel dígame Don Ángel entonces Edison me dijo Ángel Don y eso fue como 2014 2014 para allá cuando eso estaba pegado la pie consciente con el álbum por ahí viene la historia Ángel Don ya ustedes saben mi gente suscríbanse al canal activan la campanita de notificaciones para que no se pierdan este contenido yo espero que comenten debajo del canal ya ustedes saben que lo que es damele un mensaje al público manito oh manito que a los jóvenes les quiero decir que trabajen que no se desesperen que practiquen mucho si usted siente que usted tiene el talento de rapear y que usted tiene el talento de cantar practique no se ponga a loquear y que hasta cantar lo primero que usted le salga de la boca practique escriba si usted no puede escribir busque a uno busque ayuda y no se late echando usted tiene que buscar a uno con amor y bacanería que uno le hace un tema y se lo produce y de todo tiene que hablar con uno que uno si apoya de corazón uno no anda loqueando ya ustedes saben mi gente mensaje de ángel don para ustedes se les quiere por todo el apoyo y se suscriban el canal activen la campanita de notificaciones vayan a mi instagram síganme para que tampoco se pierdan los cortes que yo suba y también esté pendiente de lo que yo estoy haciendo actualmente de notificaciones y brillan yo síganme